¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow S6 Amigos, si lo que veis en el título es correcto, vale Hay una manera de que no te peguen el sablazo de que estás en una partida De repente el equipo contrario se va Tú dices, oh, ese es el equipo contrario, que guay Pero no, de repente se os cae a todos los de vuestro equipo Es decir, todos los de equipo se caen Y de repente, vaya, no podéis volver a entrar y baneados El equipo contrario le acaba de dar la victoria por abandono del equipo vuestro, vale Amigos, ¿qué es lo que hay que hacer actualmente? Para evitar que esto suceda Esto es un glitch, ¿vale? Que está sucediendo ahora en consola Me han estado diciendo ahora cuando estaba en directo y tal en YouTube Que, bueno, en YouTube, en Twitch, en Kik, que estaba en otros sitios Que también ha pasado en PC, ¿vale? Pero bueno, antes de decir, ¿cómo se hace? Decir que estamos viendo un razonado de Tick and Insert 2 Y que, por supuesto, a partir del día 16 de este mismo mes Estaremos en directo con drops de Rainbow S6 Es decir, con recompensas, ¿vale? Así que si queréis pasaros por mi canal de Twitch Que es donde estaremos viéndolo como tal Y dando todas estas recompensas de alfa para que eso Se llama Caramel Oficial mi canal, ¿vale? Diciona todo esto Amigos, lo que hay que hacer para evitar que le salga bien este glitch al equipo contrario Es, literalmente, uno Tienes que ser todos equipos, ¿vale? Es decir, los cinco del mismo equipo, o al menos la gran mayoría de... O al menos uno de vosotros tiene que estar en equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vais a tener que hacer es lo siguiente En el momento que veáis que el equipo contrario se está yendo de la partida Uno de vosotros se tiene que ir también, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se le va a caer a este tío, ¿vale? Al que se ha ido se le va a caer como tal Y de repente va a tardar unos segundillos Y de repente, ¿vale? Mientras este que se le ha caído de primeras está esperando en el menú Tiene que esperar a que los de su equipo le digan Oye, se nos acaba de caer En el momento que a todo el equipo como tal Donde tú estabas se caiga Tienes que volver a reconectar, ¿vale? En el momento que tu equipo se caiga y tú reconectes Va a tardar un poquito, te va a reconectar Vas a ir viendo como los del equipo contrario Que es lo que han hecho esto Para que, obviamente, o sea que estos de la partida Están empezando a reconectar también Y de repente tú tienes que decir a tu equipo que se reconecte, ¿vale? Es así de sencillo Lo malo, que obviamente, como he dicho Tienes que estar en equipo Porque alguien te tiene que avisar desde dentro Que, vale, ahora se me ha caído, ¿vale? Es así de sencillo No sé si me he explicado bien Yo creo que sí Es sencillo, ¿vale? Vuelvo a explicar igualmente Porque, por si acaso El equipo 1 Es decir, el equipo aliado Vamos a decirlo así El equipo aliado Eres tú Un amigo Y yo soy unos random ¿Vale? Más random en el equipo Y el equipo 2 El equipo enemigo ¿Vale? Es O son los que van a hacer los glitches Van a hacer este glitch Por el cual van a hacer que eso caiga de la partida Posteriormente Y van a ganar una partida free Sin prácticamente jugar Ellos salen de la partida Es decir, el equipo enemigo se sale de la partida Tú en el momento que veas eso Tú o alguien del equipo Tiene que salirse ¿Vale? Y en el momento Que tú ya tienes el menú Y a tu equipo Se le empieza a caer Porque eso va a pasar así ¿Vale? Va a haber un momento en que se os va a caer Porque sí En el momento que se empieza a caer Alguien del equipo El que estaba fuera Esperando en el menú Del equipo bien mentaliado Tiene que volver a meterse ¿Vale? En ese momento Inicialmente acabéis de ganar Por eso decirlo Bueno, ganar Acabéis de hacer Que el equipo enemigo No gane instantáneamente ¿Vale? Porque habéis hecho que la partida No se cancele O mejor dicho La partida no se termine ¿Vale? Porque al momento Que tú empiezas una ronda Y no hay equipo Contra el que jugar Te da la ronda por ganada Y ocurre Es que pues Si no hay otra como tal Te da la partida por ganada Y lo peor es que encima Te pega vosotros Un baneo Es bastante sencillo Pero bueno Mi gente Si vas a elegir ¿Vale? O sea Me enteré hace unos días Por bueno Por suscriptores como tal También lo vi por Probe en TikTok También lo han comentado Lo he hecho estos días En directo y todo eso Porque estamos todos los días En directo En mi canal de Twitch Caramel Oficial ¿Vale? Y bueno En Caramel Oficial Que es en Twitch En TikTok Ah no En TikTok no Perdón En TikTok no En TikTok no Que me varían todo En directo En realidad En Twitch ¿Dónde estoy? Twitch, Kik Y ¿Dónde cago? En Youtube Vale que no me acordaba Madre mía Estamos ahí Obviamente leo todos los chats Y muy bien la verdad Pero bueno Que grosa la gente ¿Verdad? Que pesadilla la gente Que no tiene otra cosa Que hacer que En el momento que sale Un error Lleva literalmente Todo el mundo A intentar replicarlos Como Igual que en este En este vídeo Más de lo mismo Acabo de decir Cómo se hace Para evitar Que os banen Y para que así Podéis seguir jugando Y todo esto Pues verás como hay gente Que dice No pues el error Se hace así Así Es como Tío que manía La verdad O sea Putos niños Entre tu y yo Putos niños Que cansinos que son La verdad No pueden jugar Normal No pueden jugar Tranquilamente Sin joder Absolutamente nadie Que habrá mucha gente Que oye Esto dice No es que hay un glitch En el o alto A ver En el o alto Esto se puede hacer Literalmente en cualquier rango ¿Vale? Lo malo que se hace En el o alto Porque es donde la gente Ya está más jugando En equipo Están todos comunicados Y en fin Que la gente Quiere trabajar Dear más Joder Hacer este glitch Para subir De plata 3 A plata 2 Pues ya me contarás Si es patético La verdad Pero bueno Hay gente así para todo La verdad Gente Como ya he dicho al principio Estamos aquí reaccionando Jäger De Sensor 2 Y pues en fin Está lo cochon Más Que hacen todos Estaban todos Literalmente Mirando los móviles Que barbaridad Que barbaridad Literalmente Mi equipo arranque Esto para galletas Gente Estoy últimamente grabando Bastante Por el hecho de que Como ya sabéis Va a estar 10 días Con drops ¿Vale? Desde el 16 hasta el 26 Y necesito Mucho contenido ¿Vale? Para justamente Pues estar 12 horas Diarias en directo Con los dropitas Así que necesito Pues eso Grabar ¿Vale? Por eso me vais a ver Muchas veces Como galletas Por eso me vais a estar Viendo muchas veces En directo Comentando partidas O reaccionando a algo Para justamente grabarlo ¿Vale? Para así tenerlo de contenido Se mata Pero ¿A quién se le ocurre Hacer eso? La ran es estúpida O sea No es culpa de Fuce Te digo O sea No es culpa de Fuce Y también es culpa De la ran que es retrasada Entre tú y yo No tiene sentido O sea Está viendo como pone la carga Tira el tron O lo que sea Y posteriormente se tira Es retrasado Tío Wow Esto es un error del juego Toma galleta Bueno Lo ha Lo ha matado Bueno Se ha matado A ver No está ni mal Vaya Le he dicho Creo que quede bastante claro ¿Vale? Cómo solucionarlo Pero lo he dicho Es sencillo ¿Vale? Con que uno de los vuestros Del equipo Se vaya En el momento que se vaya Del equipo contrario Luego dice Contra el menú Oye Ya se nos acaba de caer Ya estamos en el error Venga Entonces Que estable el menú Vuelve a la partida Y ya debería empezar A poder reconectarse Todo el mundo ¿Vale? También te digo ¿Cómo cojones Se entera la gente De hacer estas cosas Tío? O sea ¿Cómo? Me refiero No tiene sentido ¿Verdad? O sea ¿Cómo la gente Está maldamente Friki De estar Haciendo estas cosas Tío O de cómo inventárselo Cinco baterías No Tiene cuatro Ah vale Es verdad Es verdad Tiene cuatro puestas Y una en la mano Es verdad Que conchines Estos son rusos Que sin sentido ¿Verdad? Esa cosa ahí Estos rusos Lo que juegan Lo que juegan Gua gente Hoy he visto Que bueno Tendréis en el canal De aquí a unos días Me imagino Guau Toma Pues listo ¿Qué coño? Es horrible Se ve ¿No? Hoy he visto gente A un tío Que lleva Cinco o seis temporadas Teniendo un Cien por cien De win rate En ranked Es decir Que gana El cien por cien De las partidas Que juegan Y me diréis Ya bueno Pero lo mismo es Plata Es oro No, no Champion Vale Champion Un kd de mierda También te digo Tiene cero con cinco Dk de una basura Pero igual Tiene cincuenta o sesenta Partidas Que es la que hace Para llegar a champion Y todas Con cien por cien De win rate No ha perdido En una sola partida Obviamente Eso no es posible Legalmente Me imagino Que estaba Me imagino No, si En la partida En la que estaba yo Con él Otro Otro máquina La partida Que estaba yo Con él Que estaba en nuestro equipo Estaba con un tío Que era hacker Y además Hemos visto Viendo su historial Y hemos estado viendo Que es un tío Que ha jugado Con varias personas Que han sido Hackeadas Por lo mismo ¿Vale? Porque eran hackers Y todo eso Que necesidad De verdad De la gente De querer bustearse O sea que es insentido Y que No sé Tanto ego Tiene la gente Como para tener Que intentar Demostrar Que es bueno En ese aspecto Mira yo Me dan igual ¿No? ¿Qué rango eres? No tengo mi rango Ah, para que no llegas Me digo Me suda la polla La verdad Yo ya sé El rango que soy Yo ya sé Lo bueno Yo ya sé Lo bueno que soy No necesito Demostrar nada a nadie Pero entiendo Que haya gente Que tenga Pues menos 3 de personalidad Y es como No, mira Soy buenísimo Champion 0,5 KD Vale, tío Buenísimo No sé si hay sentido Y lo tengo que llevar así Pues un año entero El tío Supe las manos ¿Eh? Estás chupándome las manos Toma galleta Que la pegada De la máquina Que tengo aquí a la perra Que está chupando las manos Mira, queréis que se suma ¿Veis? ¿Eh? Jejeje Lo que por más bueno No No me vaya a chupar Te pego Te mato, papi Que contento estoy últimamente La verdad, gente Estoy muy contento La verdad He cogido una muy buena rutina Así de directos Tío Antes lo que hacía Era pegarme 4, 5, 6 horas Diarias de directo Y me quemaba muchísimo La verdad Me quemaba de juego Ahora lo disfruto Ahora es como que Es llegar Luego todos los días ¿Vale? A las 5 de la tarde Es llegar las 4 y algo Y digo Tío Qué ganas tengo de jugar R6 ¿Sabes? Está chulo, está guay ¿Se acarga los 3? Ah, no Que hay una zami ahí Vale Tocando las zambombas Vale, vale, vale A ver los demás Bueno, hay que tocando la flauta ¿Tú te querés? Y a ver Rook Hay que irse meto tocando Bueno, la gaita también Madre mía Qué máquinas que son mis panitas En fin Yo no tendré la gente en los juegos últimamente Últimamente no Eso podría hacer de otra vida No sé Tenga su puta bola Están con el tisto Hasta el rato Mi gente Sin más Espero que haya ayudado mucho Obviamente Ese pequeño consejo Esa solución Para aquellos que Que os han baneado La verdad O que os podría banear Para aquellos que han sido baneados No os van a quitar el baneo Ni Os van a devolver puntos ¿Vale? Olvidaros No os van a devolver puntos Por mucho que reclaméis y tal No se va a devolver nada Vale, eso es así Y creo que nunca he devuelto nada ¿Vale? Mi gente Sin más Nos vemos en este vídeo ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo